Vamos a volver al Ministerio de Seguridad, el tema rosario, tema candente a nivel social y a nivel político. Exactamente, y habló el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Varios medios que dicen con claridad la explicación. Ganaron, hace 20 años que están. Ayer alguien en Santa Fe dijo que yo mentía con esto que decía. ¿Saben qué día fue el que balearon la casa del gobernador de Santa Fe, Bonfatti? El 11 de octubre del 2013, hace 10 años. No son dos días, hace mucho tiempo que está. Pero yo no tengo interés de venir hoy, sabía que los iba a encontrar a ustedes y que íbamos a hablar de cosas de esta característica. Nosotros tenemos por importancia las cosas que hay que resolver. Lo primero que nos propusimos en esto fue desde el primer día en que asumí, es dedicarle mucho esfuerzo y mucha respuesta a cada una de las acciones que se van produciendo en barrios de Rosario que tienen todo el derecho del mundo de vivir bien. Ayer vi muchos canales precisamente escuchando a la gente de Santa Fe y lo que dice la gente de Santa Fe es exactamente lo mismo que estoy diciendo yo. El dolor de cabeza es muy grande, no tengo vocación de pelearme con nadie ni de incentivar a nadie, digo por el respeto que tengo por el hombre y la mujer común de Santa Fe, por el pueblo de Santa Fe y por la provincia de Santa Fe, seguiremos haciendo el enorme esfuerzo que estamos haciendo para ir moligerando hasta encontrarle la vuelta y terminar definitivamente con este mal de muchos años. Y le vuelvo a insistir, para que aquellos que dicen que yo estoy utilizando tiempos que no son los correctos, el 11 de octubre de 2013 balearon 10 impactos de bala en la casa del gobernador Bonfatti. Entonces las soluciones son las que hay que dedicarse a trabajarlas y hacerlas cumplir y eso estamos pensando. Ministro, se convirtió muy ofuscado el gobernador Perotti, de hecho dijo que repudia fuertemente lo que usted dijo. Sí, tiene todo el derecho del mundo a repudiar lo que él quiera. Yo les digo que la balacera a la casa del gobernador Bonfatti fue el 11 de octubre del 2013. Gracias, tenemos un problema con un cumpleaños acá. La solución, Ministro, son más efectivos, son más jueces, ¿cuál es la solución? Un poquitito más seria. Claro que lo de los jueces es muy importante porque la situación es absolutamente criticable, hace mucho tiempo que no se cubren vacantes y eso hace que recargue la tarea de los otros jueces que lo están haciendo y muy bien, nosotros para hacer todo lo que estamos haciendo nos valemos de la información y del trabajo que nos indican el Ministerio Público Fiscal de Santa Fe y el Ministerio Público Fiscal Federal y las respuestas son las que nosotros estamos exhibiendo. El año pasado, solamente el año pasado detuvimos 2.077 personas, quiere decir que el esfuerzo ha sido muy grande pero con resultados muy positivos. El camino que elegimos es el que estamos trabajando. Ayer escuchaba en uno de los canales a alguien que decía no, pero acá se necesita más inteligencia, hay muchísimo personal que no se ve en la superficie porque está trabajando en inteligencia criminal precisamente para resolver ese tema, si no, no hubiéramos podido detener 2.077 personas.